¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Chevy, Chevrolet, GMC, Turamax, Dodge, Ram Cummings, Isuzu, Ford, Boxhole, O, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, marca, modelo y configuración del tren motriz. Los tubocompresores, los sobrealimentadores y cualquier otro sistema de inducción forzada paréntesis que abre F y paréntesis que cierra para ese caso, utiliza la energía generada por el motor, es decir, pulsos de escape tipo de tornillo accionado por correa, etc., para aumentar la cantidad de aire que puede introducirse en la cámara de combustión, mayor eficiencia volumétrica. Dado el hecho de que hay en los sistemas de inducción forzada, las presiones de admisión deben variar y ajustarse de acuerdo con las muchas necesidades de potencia del operador. Los fabricantes usan una forma de válvula de control de impulso, acá, válvula de descarga, solenoide de control de impulso, etc., que es monitoreada y controlada por el FM, módulo de control del motor, para asegurarse de que la mezcla de aire combustible sea estequiométrica. Ideal, hace esto, ajustando mecánicamente las paletas en el cargador, estas paletas son responsables de ajustar la cantidad de impulso, presión de admisión a la cámara, como puede imaginar, un problema dentro del componente de control de impulso puede causar problemas de conducción, El problema es que cuando el FM pierde el control del impulso, por lo general, su vehículo entra en modo flojo para evitar daños en el motor, a través de condiciones de sobre, bajo impulso que causan una mezcla de A, F rica y O pobre potencialmente dañina. En cuanto a la letra A va aquí, podría ser distinguir un conector, cable, grupo de circuitos, etc., dicho esto, las especificaciones del fabricante son el mejor recurso que podría tener para esto, El FM ilumina la luz de verificación del motor, CL con P006E y códigos relacionados cuando detecta una falla dentro del sistema de control de refuerzo, el P006EDTC se activa cuando el FM, módulo de control del motor, detecta un valor eléctrico inferior al deseado dentro del circuito de voltaje de suministro de control de refuerzo a un turbocompresor y componentes relacionados, cuál es la gravedad de este DTC, La gravedad se establece en moderada a alta cuando hay un problema dentro del sistema de inducción forzada, corre el riesgo de alterar la relación aire-combustible, lo cual, en mi opinión, podría causar un daño significativo al motor si se ignora o se deja desatendido, No solo corre el riesgo de dañar los componentes internos del motor, sino que también obtendrá un consumo de combustible terrible en el proceso, por lo que le conviene reparar cualquier falla dentro del sistema de inducción forzada ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P006E pueden incluir niveles de potencia bajos, erráticos y o anormales, poca manejabilidad general, disminución de la respuesta del acelerador, problemas para conducir cuesta arriba, el vehículo ingresa al modo flácido, es decir, a prueba de fallas, síntomas intermitentes de manejabilidad ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P006E pueden incluir solenoide de control de impulso defectuoso o dañado, PEJ palanca atascada, rota, doblada, etc. Corrosión que causa alta resistencia, eje conectores, clavijas, tierra, etc. Problema de cableado, PEJ, deshilachado, abierto, corto a la alimentación, corto a tierra, etc. Problema interno del ECM, módulo de control del motor, hollín de escape excesivo en las paletas del cargador, lo que provoca niveles de impulso estancados alto, bajo, incorrecto, problema del módulo de control de refuerzo, fuga de escape ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P006E? Paso básico Almohadilla 1 Una nota importante para recordar es que los sistemas de inducción forzada generan una cantidad peligrosa de calor y quemarán gravemente su piel si no está protegido y o el motor está frío. Dicho esto, localice visualmente el solenoide de control de impulso. Por lo general, estos se montan directamente en el cargador, pero no siempre. Una vez ubicado, asegúrese de que su funcionalidad mecánica esté a la par. Esto es imprescindible porque, después de todo, controla mecánicamente su cargador y aumenta las presiones. Si puede mover manualmente la palanca del solenoide a la carcasa del cargador es una buena señal, sin embargo, tenga en cuenta que, en algunos sistemas, no es posible hacer esto. Paso básico Almohadilla 2 He visto, a veces, estos solenoides poseen palancas ajustables que ayudan a encontrar el punto dulce. Por supuesto, esto varía significativamente entre los fabricantes, así que primero investigue. Nota, sea lo más invasivo posible aquí. No desea dañar los componentes del cargador, ya que tienden a ser caros. Paso básico Almohadilla 3 Dependiendo de su configuración particular, el módulo puede montarse directamente en el control de refuerzo, como asamblea. Digamos, si es así, asegúrese de que no haya signos de intrusión de agua, cualquier signo de corrosión, agua, daño, y el ensamblaje, o si es posible, sólo el módulo, probablemente necesitarán ser reemplazados. Paso básico Almohadilla 4 Preste mucha atención a los arneses que van al solenoide de control de impulso, estos se enrutan cerca de una cantidad dañina de calor, la mayoría de las veces, si hay daños por calor, esto será evidente al principio de los pasos de solución de problemas. Paso básico Paso básico Paso básico Paso básico Paso básico Paso básico